El presidente Enrique Peña Nieto expidió el decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, la región conocida como Revillagigedo localizada en el Pacífico Mexicano. El decreto publicado señala que las islas son elementos naturales con una tasa de cambio muy alta, considerando factores como el cambio periódico inmediato del nivel del mar, el aumento continuo por fenómenos climáticos globales, procesos geológicos externos e internos, ocasionando que sus límites o línea de costa sean constantemente cambiantes, por lo que las superficies reportadas para las islas del Parque Nacional Revillagigedo son aproximadas, no obstante cumplen con el propósito de referir de manera general su ubicación espacial. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, será la encargada de administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del Parque Nacional Revillagigedo, así como de vigilar que las acciones que se realicen dentro de éste se ajustan a los propósitos del presente decreto. NOTIMEX